Te esperé en el piano, camisa de seda y un puro en la mano La mesa servida y ensayando un tema como bienvenida Dos velas prendidas, una rosa roja junto a cada plato El hielo en el balde, con el vino blanco de los buenos ratos Se hicieron las doce, encendí la tele y apagué la mano Me quedé dormido hasta que el teléfono estalló a mi lado Eras tú anunciando que ya no vendrías Que no sé qué cosa pasaba en tu vida Consulté el reloj Y a las cuatro en punto, brindé por los dos Amor mío, ¿a qué no adivinas lo que te has perdido? Yo sé que en tu vida jamás te ha tocado Tener que apagar un volcán encendido Finalmente me tomé tu ausencia con filosofía Disfruté la cena sin tu compañía Y compuse un tema por mis fantasías Amor mío, ¿a qué no adivinas cuál será el camino? Si no es por la cena, las flores o el vino Al diablo la noche y al diablo contigo